Hablemos del otro caso, esta vez en la madrugada aquí en Bogotá, porque hacia la una de la mañana comienzan las llamadas al ojo de la noche. Nos reportan un carro sospechoso sobre la autopista Sur. La policía cierra las vías y vean ustedes mismos lo que ocurrió en el barrio Perdomo de Ciudad Bolívar. En la madrugada, los habitantes del barrio Perdomo de Ciudad Bolívar alertaron a los policías por un carro sospechoso en el carril central de la autopista Sur. El ojo de la noche recorrió varias calles para llegar al sitio exacto donde estaban las autoridades. Los hombres del grupo de antiexplosivos con cordón detonante abrieron el vehículo. Por fortuna y después de varios minutos, encontraron que dio negativo para algún tipo de artefacto. En medio de las pesquisas, las autoridades se enteraron que el carro se lo habían robado en Puente Aranda. ¿A qué hora se lo robaron? A las ocho de la noche. ¿Dónde? En el galán. ¿Otra vez en el galán? Sí. ¿Se explicaba ya sí que robaron carro? Sí, sí, sí. ¿Cómo se lo robaron? El señor estaba en el semáforo y él ya el vira abajo y lo cogieron de acá y lo encañonaron, lo bajaron y se le llevaron la camioneta. A los ladrones se les apagó el vehículo y lo abandonaron. Lo que no saben estos delincuentes es que en varias cámaras de seguridad quedaron registrados junto al vehículo SPAR de color rojo donde escaparon. Al parecer los criminales se escondieron en el municipio de Soacha.